Toca, toca la otra vez Los agogos y los brillos hay en esa parte, solo esa parte no toca Toca, toca, toca la otra vez Con quien, con quien, con quien, con quien Porque ustedes dan como la sabrosura, digamos Entonces ahí se quedan callados, observan Ahora, tamborines, cajas, repes Las timbas hacen Y la llamada también la hacen Va chernando Abierto y cerrado La frase entera Todo el mundo menos agogos y brillos Toca, toca, toca la otra vez Solo esa partecita, donde se resuelve la llamada Cantando, cada uno hace su trabajo No se deja desconcentrarte los demás Un, a, dos, a, dos, dos, tres, tres De nuevo, otra vez Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres De nuevo, otra vez De nuevo, otra vez Toca, 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 boom, boom Un, dos, tres, tres De nuevo, otra vez De nuevo, uno, dos, tres De nuevo, uno, dos, tres, ¡eh! Y despacio, a tiempo, ¿eh? Pa, 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 así sea con las cejas Un, a, dos, dos, tres Concentrados Un, dos, tres, ¡eh! Un, dos, tres, ¡eh! Ahí está avisando ya, ¿no? Uy, tiene la llamada. Uy, hay que resolverla. Uy, se acerque. Entonces dice, para, 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 tocalá otra vez. Entonces ahí dice, ah, ya, ya me acordé que es, toca, tocalá otra vez. Y la primera avisa, recuerda que toca, que es toca, tocalá otra vez. Y la segunda vez que va a sonar, en el momento donde cae la frase, es donde la resolvemos. Vamos a probarlo. Solo hago la llamada yo. Todo el mundo resuelve la llamada y solo hago la llamada yo. Entonces ahora solo entran conmigo, hago voz y brillo. Brillo me refiero a lo que brilla. Brillo se ahogó, entran conmigo. Y solo hago yo la llamada y todo el mundo lo resuelve, donde hay que resolver, que es la segunda parte y última. En la base, claro, en la base. En la base se abrió. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Tres, dos, 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 un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Ahora todos los repes, lo mismo con repes. Brillo y a vos. Tres, hey. Dos, dos, tres, hey. Dos, tres, hey. Dos, tres, hey. Dos, tres, hey. No, así no. Porque la idea es que no suene. O sea, muchas veces están acá tocando... Esas notas que hiciste como tres, cuatro no están en la partitura. No debe sonar. 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 Ok, bien. Entonces en el TO, en el TO, de la segunda vez, ¿no? De la segunda vez. Ya toca, toca, toca la otra vez. Para, 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 TO. Da, chiquiérrese, chiquiérrese, chiquiérrese. Claro que la gente note, dice, uy, no hay brillos, no hay brillos. Uy, entró el brillo. Uy, hay brillos, hay brillos. Ahora es palo de lluvia. Uy, brillos. Bien. Ahora ya para la parte, para esperar por el amigo, la parte de juego. Hacemos la base y de la base resolvemos la llamada. Vamos a ir a la base que hacíamos, eh, clave 3, 2 de sol. Clave 3, 2 de sol. 2 y medio, 4 y medio. Ok, pues llamo para entrar a esa base. Ok, pues llamo para entrar a la 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 base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!